Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy quiero platicarles de esta página y quiero animarlos, de verdad. Traffic Monzon es una página que es increíble. El día de ayer, ustedes van a poder ver en mi canal, subí un video donde estoy requiriendo 4 dólares. Por cierto, el pago es instantáneo, el pago mínimo es de 2 dólares. Y vean el día de hoy. A tan solo 24 horas de haber solicitado mi pago, tengo ya 57 centavos en mi cuenta. Y vean, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 anuncios de un céntimo. Entonces yo podré llegar ahorita a 68 centavos. Miren, aquí están. ¿Cuándo he solicitado? Pero, miren, ni siquiera tienen, pues las 24 horas de haber solicitado mi pago. Solicité 4 dólares y 29 centavos. Les digo, el pago es instantáneo. Y la verdad es que ha estado pagando esta página sin ningún problema. Ha estado pagando de manera instantánea. Y no crean que esto es por mis referidos, porque tengo un montón de referidos. Y ellos hacen los clics por mí y yo gano gracias a ellos. No, miren, tan solo tengo un referido. Entonces esto es prácticamente sin referidos. Ustedes van a poder conseguir muy, muy, muy buenas ganancias. Miren, este referido ya ha dado algunos clics. Voy a comenzar a clicar aquí para que ustedes vean lo fácil que es hacer los anuncios. No se van a tardar más que 5 minutos. Yo sugiero que ustedes puedan entrar en la mañana y una vez en la tarde. En la mañana cuando yo entré, tenía una cantidad similar de anuncios como la que ustedes están viendo. Y ahorita por la tarde tengo otra vez estos anuncios. Así que no duden más en registrarse en Traffic Monson. En la descripción de este video les voy a dejar un link directo para que ustedes puedan registrarse. Además de que van a poder tener intercambio de tráfico, porque al momento en que ustedes, miren, nada más ponen este breve captcha, ya está. Tengo acreditado en mi cuenta un céntimo más. Y mientras ustedes tengan en verde esto, si es que tienen algún referido, van a poder recibir sus comisiones. Además, en el Starsurfing van a poder ir obteniendo créditos gratis. La verdad es que es una página muy, muy, muy rentable. Así que bueno, pues sin más que decirles, de verdad, regístrense si no están registrados aquí en Traffic Monson. Si ustedes quieren invertir, es cada quien. Aquí la inversión mínima es de 50 dólares. Por eso es que yo no he invertido, porque no me puedo permitir una inversión así en esta página. Pero bueno, la verdad es que sin inversión tienen muy, muy, muy buenas ganancias. Tan solo son 5, 10 minutos al día, cuando mucho. Estoy sacando hasta ahorita. En los meses pasados que no había tenido esta cantidad de anuncios, estaba sacando yo 7 dólares por mes. Así que, pues bueno, la verdad es que no nos quita mucho tiempo y tiene muchas, muchas ganancias. Mucha suerte, regístrense y hasta la próxima.